Buenos días, amigas. Son como a las 12 de la tarde, algo así. ¿Y qué creen? Nos levantamos a las 12. A las 12 nos levantamos a las 12 p.m. El Leo también a esa hora se levantó. No sé qué pasó. Él se durmió temprano. Pero no sé por qué se levantaría a esa hora. Y pues yo me levanto cuando él se levanta. Y yo dije, no, pues son como que las 9 o 10. Y eran las 12. Ahorita él fue por tacos con el pollo. Fueron por tacos a la lonchera. Se me antojaron unos tacos de cabeza. Y es lo que fue agarrar el pollo. Ahorita estoy editando apenas el vlog. Se me hizo tarde para editarlo. Lo hubiera editado anoche. Nomás que ocupo que el pollo llegue a la casa. Para que con el wifi se pasen los videos a la compu. Entonces así empezar a editar. Solo tengo que esperar a él. Y como ayer fue a tocar, pues ya llegó tarde. Y ahora nos levantamos a las 12. O ya no podía editarlo más temprano. Así que pues sí, eso es lo que estamos haciendo. Ahorita estoy viendo el vlog de con Diana. Nomás que lo estoy viendo en el teléfono. Pero lo apagué bien rapidito para vloggarles y saludarlos. Para que vayan. Bueno, yo creo que si no lo han visto ya. Vayan a verla. Se llama su canal con Diana. Y también ella se pintó la cara. Pues una idea para Halloween. Amigas, este. ¿Qué les iba a decir? Oh, ¿se acuerdan cuando quería poner unas luces y unas cortinas ahí? Ahorita que está todo lo de Halloween y todo eso. Y de Navidad. Yo creo que ya tienen. Bueno, sí. Sí tienen porque vi el otro día en la tienda. Voy a agarrar los foquitos que quería. Para ya ponerle ahí la cortina con los foquitos. Ahora sí. ¡Uy! Y este. Se están peleando afuera. En los apartamentos siempre se pelean. Bueno. Estoy esperando mis tacos. Mientras me voy a arreglar poquito. Les quería decir también que. Ya vieron ayer que me pinté. Esta. Mi mamá me la regaló. Es la crema de abón. Y es este. Para quitar el make up. Y me sirvió muy bien. Me imagino que debe estar barata. Porque abón es barato. Quiero que se vean las letras claritas. Pero las letras no quieren. Bueno, amiga. Nos vemos en... ¡Ay! ¿Me vieron mis calzones? No. Ok. Nos vemos en un ratito. Ahí anda Lio. Venimos a los tacos. Más que anda como chivo. Está aquí. Here. Ya se cayó ahorita. No hace caso. Gracias. Voy a pintar con el lápiz en el rostro. Ya llegaron amigas, está dormido mi bebé, miren, llegó dormidito y entonces ya voy a comer los tacos. Me hice la trenza que siempre me hago, es que miren, tengo el pelo larguísimo y si pueden ver esta trenza, bien grueso, miren, y como para laseármelo, ponerme la pinza, me toma como uno y media. Este, pero sí, ya me la quiero empezar a poner y eso, y me quiero cortar el pelo en capas para que sea más fácil, no tan largo. De todos modos no me luce porque me cae todo lo chinito abajo, so, ya, bueno, es que me voy a comer. Aquí están mis toquitos que me voy a comer ahorita con un jarrito. Aprovecho amigas, si están comiendo hoy amigos. Amigas, amigos, este, vamos a ir a cenar el pollo a Leo y yo el domingo en la noche y vamos a ir a cenar con sus papás y su abuelita, pero ya es tarde. Y su abuelita ya está descansando, así que mejor lo pusimos para mañana y ahorita a ver a dónde vamos a ir para que festejara el cumpleañero. Apenas, pues, ni pastel ni nada, ni pastelito ni nada porque íbamos a hacer algo ahora y pues ya el último él no quiso y tampoco el jueves ya no hice. Pues como íbamos a hacer la hora, pues no le agarré un pastel el jueves ni nada. Pero, pero ahorita, amor, ¿ok? Ahorita te celebramos. Te lo voy a emperar. No toma a mi viejo. ¿Nada? No, nada, agua, cero. Pura soda, eso sí, jugo de naranja. Mango, es mi favorito. Jugo de mango, naranja y soda de Pepsi, coca y naranja. Y de jarritos de fresa. Y uva. Y uva. ¿De jarritos? No. No, de Fanta. ¿Crunch o Fanta? Este, ¿dónde vamos a ir a comer? ¿Dónde vamos a ir? Siempre. A ver si podemos ir a un, yo sé que esto es verde, pero a ver si podemos ir para un lugar donde venden como un mojito o algo así. Se me antoja a probar uno de esos. Casi nunca en mi vida he probado un mojito. A ver si ahorita pruebo uno. O algo así, una margarita o algo así. Bueno, pues, nos vemos, amigas y amigos, ahorita a donde vayamos. Amigas, ya llegamos. Vamos a ir aquí a un lugar que se llama Bento Box Seafood Boiling Crab. Allá está atrás. Una vez venimos aquí, vean nomás. Sí. Uy, ya tiene muchos años. Como tres años. Este, que venimos para acá. Este, a ver qué tal. A mí soy yo, nomás vine para dar una bebida rica. A ver qué tal. Ya estamos aquí comiendo, este, ya pedimos, me pedí una margarita de mango. Y la probé está bien buena, pero sabe un poquito a la margarita de limón. No soy mucho de, de bebidas así, este, dulces. Me gusta más la cerveza. Pero ahorita se me antoja así como, bebidas así. Fruities. Igual pollo que necesitamos una noche, nomás él y yo solos. Es una noche romántica porque siempre andamos con el ángel y con él. Ya se va. Ya se va. Esta noche, estamos en el downtown Sacramento. Esta noche, esta noche. Aquí estamos en el downtown Sacramento. y ahí está su plato de lío me gusta la presentación del video no hables con la boca llena si había estado hablando mucho eso papá, yo no sé con eso mucho, mucho, te vas a ahogar tu solita vale, para aquí estamos, saludos estamos en la rental box comida japonesa amigos, yo ya estoy comiendo se me olvidó enseñarles mi plato viene arregladita pero aquí está como contenedor porque no me gusta comer con los palos porque no sé pedimos tempura el de leo el de pollo así que aprovecho ustedes me están comiendo ahorita me voy a pedir otra bebida y se las enseño porque ya me acabé la mía les habla Leo no, no les habla aquí está mi otra margarita pero esto es de pepino y no me gustó mucho la mera verdad pero me lo voy a tomar no hay que hacerle el feo le cala la luz al pollo ya terminó bueno, saludita chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le atinaron, Leo. Este, creo que ahorita vamos a ir al Olsac, si no se duerme Leo, para caminar un ratito porque tiene mucha pila, pero a lo mejor lo arrulla el carro porque comió bastante. Así que, bueno, pues nos vemos en un ratito a ver qué estamos haciendo. Quiero volver, quiero volver a tocar sus luces, labios otra vez. Quiero volver, pues te necesito a cada amanecer. Quiero volver, pues sin ti, mi amor, yo voy a enloquecer. Quiero volver, pues te necesito a cada amanecer. Ay, me pega y me maltrata este niño. Diles good night. Dile good night. Good night, amigas. Aquí me despido. Les cuento que todavía no se acaba de guardar el vlog a la computadora y ya es bien tarde. Ay, mi computadora está bien lenta. Pero bueno, muy buenas noches, este, nos vemos mañana. Espero que tengan una, un buen día a la hora que estén viendo este vlog. Si es de noche, buenas noches de día, buenos días, buenas tardes. Que tengan un gran día el día de hoy. Este, nos vemos mañana. Muchas gracias por vernos. Espero que les haya gustado este vlog. Gracias por vernos todos los días o cuando subamos vlog. Y pues nos estamos viendo. Bueno, buenas noches y nos vemos mañana. Bye. Salve, pues buenas noches. Pues ya nos vamos a dormir, este, ando un poquito como, como si con dolor de cabeza, de rodillas, de espalda, de pies. Este, un poco cansadón el día de hoy. Y este, y bueno, pues que tengan buenas noches, buenos días, buenas desveladas. Desveladas, los que están agarrando la desvelada. Y pues aquí es de, por mi casa, su casa. Decimos pues, ah, ¿por qué das pa pa? Este, decimos buenas noches, eh. Hasta luego.